El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra vida las dificultades nos vienen a veces del cansancio, la desilusión, la desorientación. Pero la cercanía de Dios queda manifiesta en Cristo Jesús. Una cercanía llena de misericordia y comprensión. Las palabras de Jesús son un pregón de esperanza. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo os aliviaré. Es el aspecto principal de la figura de Jesús. Hace milagros, predica maravillosamente, anuncia el reino, pero sobre todo atiende a los que sufren, a los desorientados, a los que buscan, a los débiles, pecadores y marginados de la sociedad. Tiene buen corazón. Quiere liberarnos de todos los males. Nunca pasa al lado de una persona que sufre sin atenderla. Vengan a mí, yo los aliviaré. Es lo suyo, libera de angustias, da confianza para vivir, ofrece paz y serenidad a los que han sido zarandeados de cualquier manera por la vida. A Él le tuvo que ayudar un día el sireneo a llevar la cruz, pero Él había ayudado y sigue ayudando a otros muchos a cargar con la cruz que les ha tocado llevar. El Adviento nos invita a no dudar de esta cercanía de Dios. Nos hace el anuncio cargado de confianza. Cristo ha venido, sigue viniendo a nuestra historia para curarnos y fortalecernos, para liberarnos de miedos y esclavitudes, de agobios y angustias. No nos sucederán milagros, pero si de verdad acudimos a Él siguiendo su invitación, encontraremos serenidad y fuerza para seguir el camino. El Adviento es escuela de esperanza y espacio de paz interior, porque Dios es un Dios que viene en Cristo Jesús, cercano y conoce nuestra debilidad. Esta imagen acogedora de Cristo debería ser también la que ofreciera a todos la comunidad creyente, la iglesia, cada uno de nosotros. Es tiempo de Adviento. Que todas las personas que se acerquen vean en nosotros personas acogedoras, comprensivas, que infundan paz, que regalan ánimo a tantos desfallecidos por el camino, testigos y heraldos de esperanza, que es lo que hace tanta falta en el mundo. En los tiempos actuales, tal vez más que nunca, existe vacío de Dios y muchos buscan soluciones fáciles, inmediatas a sus problemas, olvidándose de Aquel que puede dar con certeza una solución, Cristo Jesús. Nosotros los cristianos deberíamos ser instrumentos de Dios para seguir infundiendo en el mundo la armonía y la paz que tantos necesitan. El Adviento es compromiso de colaboración con el Dios liberador que no quiere esclavitud, ni ceguera, ni sufrimiento en el mundo. Un bendecido miércoles para todos.